Vengo mami Vengo mami Vengo mami, dime quién te daña, dime qué te falta Si no quieres hablar, tómate en mi pecho Te puedo quitar peso Vengo de la mano, si voy contigo no me paro Sigo las pisadas, hoy pues que suene la llamada Ya, ya tengo los billetes, nos vemos el lunes a las 7 Guardo los machetes, aquí nunca se ven cuando mentes Confío en ti, confío en ser feliz, yo nunca te perdí Yo sé que estás aquí, no te atrevas a morirte Dime si te arrepentiste Aún guardo tu barca en una cristalera Tocando madera, aunque no acelera Por raro que sea, su forma es eterna Tómbate en mis piernas, que ya es medianoche Si estoy sentada no se cierran A veces siento que no estoy donde querría estar Sé que estarás esperándonos en algún lugar No se me olvida tu nombre, lo veo en todas partes Y a veces serás mi sombra, solo porque amarte Ven con mami, dime quién te daña, dime qué te falta Si no quieres hablar, tú mate mi pecho Te puedo quitar peso Te puedo quitar peso Ven mami de la mano, si voy contigo no me paro Ya, sigo las pisadas Hoy pues que suene la llamada Ya, ya tengo los billetes Nos vemos el lunes a las siete Guardo los machetes Aquí nunca saben cuánto amantes Ven mami de la mano, si voy contigo no me paro Ya, sigo las pisadas Hoy pues que suene la llamada Ya, ya tengo los billetes Nos vemos el lunes a las siete Ya, ya guardo los machetes Aquí nunca saben cuánto amantes Ya, ya, ya